Gracias por acudir a este acto y con su presencia dar una mayor relevancia a este homenaje a los perros del Estado. En primer lugar, debo mostrar mi más sincero agradecimiento al Batallón y al Teniente González Dengra por permitirme el honor de dirigirme a ustedes en un día tan señalado como el de hoy. Permítanme dividir mi alocución en tres partes claramente diferenciadas. Para comenzar, y como no podía ser de otra manera, debo reconocer públicamente el papel que ha desempeñado la Escuela de Arte de La Palma y la Fundición Esfinge, siendo ambas pieza fundamental para la consecución de este proyecto. Hace más de un año, la escuela recibió un mensaje de un capitán de la Unidad Militar de Emergencias en la que se detallaba un triste suceso y se pedía mucho ofreciendo muy poco a cambio. Semanas después, la escuela puso a disposición de aquella intangible idea la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, la ilusión. Su dirección, sus alumnos y muchos de los miembros del batallón colaboraron en estrecha sintonía para llevar a cabo un concurso que más tarde se convertiría en una obra expuesta en la zona de responsabilidad del primer batallón de la Unidad. Por unanimidad, el 26 de septiembre de 2016, la obra de Isabel ganó y hoy se hace realidad ante nuestros ojos, aún todavía atónitos, en un lugar destacado dentro de la base aérea de Torrejón de Ardor. En aquel boceto se veía, Isabel, tu profesionalidad, tu perfeccionismo y tu talento. Hoy sabemos, además, que tu calidad humana y tu humildad serán la llave que te conducirá a las más altas cotas del éxito, siendo para la Unidad Militar de Emergencia. Es un verdadero honor saber que la primera obra expuesta de Isabel Ruiz Carretero está vistiendo los jardines de nuestra unidad. En segundo lugar, hoy el primer batallón de la UVE quiere con este pequeño acto mostrar su gratitud a las familias que desinteresadamente han acogido a los perros de rescate, que formaron parte del pelotón de apoyo cinológico y que por diversos motivos fueron apartados del servicio. La generosidad que han demostrado, dando un merecido descanso a estos soldados de cuatro patas, demuestran su compromiso con nuestra unidad y con España. Y nuestro batallón queda en deuda con ustedes por esta sacrificada labor de permitir que estos animales pasen sus últimos años de vida en un hogar, en una familia y lejos de su vida.